Pues entonces que comience una batalla sin cuartel Que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer Que las luces de mis manos me vayan a obedecer Comienza la batalla, ven y vénteme No esperes que este guerrero se rinda Luz y fuego, super fuerte y metal Soy demasiado fuerte para ti ya El cielo será nuestro campo de batalla